Me llamo Alina y soy amiga de la EMI, una persona que rompió los moldes de los años 70 y 80 y 90 en Valladolid, una ciudad conservadora, que vivía y vestía como le daba la gana. Se reía y hacía reír a todo el mundo. Con una gran facilidad para hacer bromas y chistes. Y que quería su ciudad muchísimo. Se hizo famosa por su extravagancia y se hizo querer por su gran corazón. Muy amiga de sus amigas. Javier para unas y él y para todas. No le importaba cómo le llamaran, si era para darle cariño. El 12 de agosto le dieron una brutal paliza. Ha pasado 40 días en la unidad, en coma, y el sábado por la tarde falleció. Queremos mostrar nuestro dolor y nuestra rabia. Y queremos mandarle un gran amor. Nos han robado a la Eli. Valladolid no será lo mismo sin ti. Porque Eli era un poquito de todas y cada una de todas las personas de Valladolid. Eli, te queremos. ¡Gracias! 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 Gracias.